Ahora sí, Pancho se quedó con la boca abierta. ¡Manchis! ¡Manchis! No cabe duda que se va a ir al cielo, con todo y tenis. ¡Las llaves de su casa, Eugenia! ¡Ay, señor Pancho! Y a Pina la llevan hasta las nubes para darle gran sorpresa. Porque quiero pedirte que seas mi esposa. Ningún gringo le va a echar ojo a su rebe. Mucho gusto, Mr. Wilson. El placer es todo mío. ¿Qué dejó? ¿Qué? Chente sí tiene sentimientos. Es la única mujer que le he entregado todo mi corazón, nene. Descubre qué pasará ahora que se entera que se casa Pina en él. Maratón Comedia. Una familia con suerte. Últimos capítulos. Sábado. Solo en telenovelas. ¡Gracias! ¡Gracias!